El rector de la Universidad Nacional, Jorge Basadre, señaló que según manda la nueva ley universitaria, se debe cesar del cargo a los docentes mayores de 70 años. Esta situación no es del todo clara, pero sí mostró su malestar con esta decisión. Bueno, eso todavía no está claro. En la ley dice que efectivamente todos los que tienen 70 años ya tienen que cesar, pero nosotros siempre hemos estado en contra de esa ley y por eso no estamos de acuerdo con eso, porque estimamos que cuando la persona cumple 70 años precisamente es ahí cuando tiene la mejor experiencia, si no hubieran los premios Nobel. Entonces esa es una situación que por ejemplo en la Universidad Pedro Ruiz Gallo de Chiclayo ya se ha emitido una resolución cesando a los 55 profesores que tienen 70 años. Entonces ellos han ido a quejarse de donde el señor Mora y el señor Mora ha salido a la prensa y ha dicho que todavía no hay que hacer eso. Entonces estimo pertinente que seguramente en el transcurso de estos días se presentarán algunos proyectos para tratar de revocar esa ley que está. Miguel Ángel Arrea señaló que en la Universidad Nacional se tiene 18 docentes que serían cesados por la ley y a diciembre del presente año este número aumentaría a 25. Además indicó que la nueva ley universitaria afecta a trámites administrativos que antes se resolvían con la ANR. Por supuesto, hay por ejemplo proyectos que pasan los 10 millones de soles, entonces eso tiene que pedirse autorización a la Asamblea Nacional de Rectores y ahora que ha desaparecido la Asamblea Nacional de Rectores no se sabe a quién vamos a pedir autorización. Bueno, todavía no está claro, esperemos que seguramente cuando ya se haga el reglamento de la superintendencia ahí se aclaren muchas cosas. Bueno, pues eso es así.